Música Vamos a ganar para que haya seguridad Y en la seguridad del campo de loco Y en la seguridad del campo de loco Será el próximo gobernador, mi amigo Rubén Moreno Música 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 ¡No mames! Güey, se escucharon chulero ¿Cuál con madre, güey? Se entraban a la escuela Música Música Güey, no mames Estoy llorando, güey Simón, casi todos, güey ¿Puedes escuchar? Mames Mames No mames ¡No mames! Viste, ¿viste? Güey, no mames Música ¡Ya! ¡Que se vayan! ¡Canten algo! ¡Canten algo! ¡Piensan en otra cosa! ¡Piensan en otra cosa! ¡Piensan en otra cosa! ¡Ahí va el ejército! ¡Agáchate! ¡Aquí quédate! ¡Aquí quédate! ¡Para allá! ¡Ah, estoy arrastrándote! ¡Arrastrate! 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 ¡Arrastrate!